Así que cuando es 4 de octubre vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya hemos revisado algunas cosas como estas características de sostenibilidad que debe tener el turismo para hacer una industria potente y que además considere este triple impacto en la comunidad, en el medio ambiente y también en términos económicos. Entonces, continuando un poco con la línea de ir conociendo ciertas herramientas para el desarrollo del trabajo final que está relacionado con el desarrollo de un plan de comercialización de un producto o de un servicio turístico, es que el día de hoy vamos a conocer una herramienta llamada el embudo de conversión. El embudo de conversión es una herramienta utilizada en el marketing que está pensada para lo siguiente. Uno puede conocer, no sé si usted ha escuchado este concepto, señorita Antonio, el famoso embudo de conversión. ¿Tiene alguna idea de qué se puede tratar? No, profe. La verdad es que no. Para que tome apuntes y escriba en su cuaderno el embudo de conversión, ya que es una herramienta del marketing para la automatización de los procesos de venta. Entonces, aquí vamos a utilizar algunos conceptos que están relacionados con la comercialización, con el marketing, con el e-commerce principalmente, o con el comercio electrónico. Entonces, vamos a hablar de que el funnel de ventas o el embudo de conversión es una metodología del marketing digital que trata de definir cuáles son estos pasos que debe dar cada usuario para cumplir con un objetivo determinado dentro de una web. Por lo general, lo que busca en una estrategia de desarrollo de marketing y al utilizar esta herramienta metodológica del embudo de conversión de ventas, lo que se hace es automatizar este proceso con el fin de obtener algo de este cliente o potencial cliente, que se puede traducir en un registro, aquí como lo dice la lámina, en un registro o lead. El lead es un concepto básicamente de cuando uno tiene una interacción con alguna publicidad de marketing, por ejemplo, si envían alguna publicidad de marketing en redes sociales de algún producto que a mí me interesa y yo le pongo me gusta o like, eso ya es un lead. Es decir, hubo un intercambio de algo ahí entre yo que desarrollo esta automatización para la venta y este cliente. O, que es lo mejor, concretar la compra de un producto o servicio. ¿Ya? Y bueno, hace un poco el ejercicio del diseño de un embudo, donde comienza con lo más grande hasta lo más pequeño. De alguna forma, esto trata de decir que vamos a todo el segmento hasta llegar a un segmento específico de clientes, que es lo que hemos estado conversando en estas últimas clases. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a poder conocer, no solamente conocer a nuestro cliente, porque ya lo conocemos, sino que vamos a lograr la venta. La idea es que usted pueda estar, no sé, que esto se desarrolle de tal manera que una persona que está al otro lado del mundo pueda comprar cuando usted esté, por ejemplo, durmiendo. Y que la compra sea de igual. Para eso hay que desarrollar una buena estrategia a través de esta herramienta, que es el embudo de conversión de ventas, donde usted va a utilizar distintas tácticas para captar finalmente la atención de este cliente y lograr la venta. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en la figura podemos ver, los más arriba son los visitantes, ¿Ya? Que es cualquier persona que entra y navega en una página, ya sea por curiosidad, o porque anda buscando información, o porque simplemente llegó ahí, quizás no sabe cómo, pero llegó, ¿Ya? Y aquí, bueno, se habla de los blog sites, de los contenidos, ¿Ya? Si quizás yo soy apasionado por los deportes de aventura, y quizás me parece una promoción de deportes de aventura, probablemente yo abra el documento, o le pongo un like, o no sé, algo voy a hacer, voy a tener cierta atracción con esto. Y ahí, es como quien dice el señuelo que le tira cuando usted sale de pesca, ¿Ya? Es el señuelo. Y nosotros seríamos los pescaditos, ¿Ya? Que vemos este señuelo y enganchamos. Y luego, vienen los leads, que es finalmente convertir esta atracción en algo. Y aquí, aparecen cosas en inglés, como por ejemplo, call to action, es decir, llamar a la acción, ¿Ya? El landing page, el e-book, videos, webinars, actividades que me permitan a mí atraer y convertir a este potencial cliente en un nuevo usuario. Por ejemplo, lo que hago yo, o lo que hace la mayoría de la gente, dice, no sé, desarrolla una publicidad de, por un ejemplo, desarrolla una publicidad de alimentos saludables, ¿Ya? Por lo tanto, yo que soy eh, eh, usuario de estos productos, por lo tanto, eh, voy al blog para leer contenido, para conocernos, eh, probablemente, proveedores, ¿Ya? Y bueno, ¿Qué hace la empresa? La empresa, la empresa puede crear un seminario web de, eh, donde los temas sean justamente, eh, en la alimentación saludable. Pero para, y es gratis, además, por lo tanto, para que yo pueda ingresar a ese seminario que a mí me interesa, me van a pedir mis datos, mi correo electrónico, mi nombre, mi teléfono, por lo tanto, inmediatamente, usted está entregando información valiosísima a este, a este modelo, que le va a permitir el día de mañana contar con una base de datos y hacerle llegar la información a los clientes que eventualmente, eh, o a los potenciales clientes que tienen este perfil, porque usted ya, ya picó, como decirlo, ya picó, y ahora lo convierte, por lo tanto, que se lo esté arrastrando, ya, a, fuera del agua. Eh, y ahí, usted entrega esta información que le va a permitir, eh, contar a esta empresa con una base de datos, eh, interesante, de potenciales clientes. Ya no va a ser cualquier tipo de cliente. Por lo tanto, aquí vamos afinando un poco lo que estamos buscando. Y luego, las oportunidades, ya, el relacionar, el marketing, social media, nutrición del lead, responder, enviarle información, captarlo, seducirlo con distintas tácticas, ya, entregarle información, no sé, cada cierto tiempo, un newsletter, o cualquier cosa, un boletín que le llegue, nuevas tendencias en alimentación, porque ella es parte de esta base de datos, y no solamente hay nuevas tendencias, sino que además, hay un nuevo producto. Y ahí comienza, aparte que, eh, yo ya a esta altura, soy parte de este grupo selecto, de personas que me gusta la alimentación saludable, eh, estoy informado, porque participo de las actividades, ya, me llega información además, por lo tanto, estoy en condiciones de hacer la compra. Va a ser mucho más fácil realizar una venta, así, eh, que hacer una venta en un grupo de, vendo no sé qué cosa, y nadie me va a llamar, ¿ya? Con esto, la idea es que, no solamente lo llamen, sino que ustedes efectivamente venden. ¿Ya? Eh, bueno, y en clientes se analiza, ¿cierto? Los informes, el, analítica, ¿ya? Que básicamente es una herramienta de Google que me va a permitir conocer el comportamiento que tienen los usuarios y mis tipos de clientes dentro de mi plataforma o red que yo haya creado, ¿ya? y por supuesto el análisis y el embudo, es decir, ¿cuáles tácticas fueron las que mejor tuvieron impacto? No sé, a lo mejor desarrollamos un seminario y por otro lado desarrollamos una charla y en realidad la charla tuvo mil visitas y el seminario tuvo dos personas, por lo tanto, vamos a inclinarnos con la táctica de las charlas. A eso se refiere con el análisis que va a tener el embudo de conversión para que usted pueda tomar mejores decisiones y mejorar esta automatización de la venta a través de esta metodología llamada el embudo de conversión. Bueno, esto, como les decía, es una serie de pasos que convierten a un prospecto en comprador. Un prospecto se refiere a un eventual o potencial cliente, ¿ya? Es un proceso automatizado de venta que opera de forma permanente. Para eso existen herramientas, herramientas pagadas y herramientas que son gratuitas donde Google, por supuesto, tiene la mayoría del buscado porque son el buscador más utilizado, etcétera. Y además tiene estas herramientas que le van a permitir a usted conocer, analizar de manera sencilla el comportamiento que tienen la gente que visitó su página. Bueno, entonces nos permite llegar a nuevas personas, generar ventas sin que tengamos que promover en vivo con el apoyo de herramientas de automatización. Ustedes probablemente el próximo año van a tener marketing digital donde van a conocer de manera directa y de manera práctica herramientas. También lo pueden hacer. Busquen en Google, les recomiendo los cursos que tiene Google, los cursos de Google Business, de este tipo de herramientas o aplicaciones que tiene Google donde van a poder encontrar software que permite analizar el comportamiento de los clientes. Un lead management para capturar leads se refiere básicamente a la táctica que yo voy a utilizar para que yo tenga cierta interacción con un cliente o con un potencial cliente. El primer paso de tu embudo automatizado es un lead que genera interés, curiosidad y provee una solución concreta. Es el inicio de la relación con los clientes o los prospectos que puede durar muchos años y generar miles de dólares. Es importante que este proceso se haga de buena manera y de manera correcta para que usted logre finalmente generar estos miles de dólares que habla aquí como metodología para utilizar. Quizás a lo mejor no vamos a ganar miles de dólares pero sí de todas maneras nos va a aliviar bastante el trabajo. Por ejemplo si yo quisiera tener un tour operador o una agencia de turismo y vender lo que sea turismo interés especiales viajes lo que sea acá en la Patagonia quizás yo podría diseñar algún software o plataforma que me permita armar el viaje o no sé que me permita comprar el pack completo armarlo de manera y comprarlo por internet dejarlo reservado pagado etcétera y quizás yo estoy en Rusia y son las 3 de la tarde ya y acá no sé a las 5 de la mañana y lo voy a comprar y probablemente usted esté durmiendo y se entera el otro día cuando despierte que ya durante la noche hubo 5 ventas alrededor del mundo donde le compraron el paquete turístico para viajar a la Patagonia un poco eso y si es un producto como lo hace por ejemplo Mercado Libre si usted se levanta un día a las 4 de la mañana y quiere comprar un producto en Mercado Libre probablemente lo haga y lo va a poder hacer y le va a llegar quizás si está más cerca de la zona central o de la zona donde tienen los canales de entrega probablemente le llegue al otro día en la mañana ya existen ya promociones del retail con un trabajo de logística muy importante ellos hoy día pueden entregar el producto en el mismo día bueno el lead es un contenido gratuito como quien dice voy a generar contenido en relación al ejemplo voy a generar contenido relacionado a la alimentación saludable por ejemplo los beneficios de alimentarse saludablemente o los beneficios de tomar un tour de turismo en la Patagonia cuáles son los beneficios que tiene eso para la persona que lo toma autocuidado experiencias nuevas en fin bueno ideal que usted tenga una buena página que tenga una buena redacción para que sea interesante este lead ya y yo pueda tener este feedback de parte de mis clientes ¿qué es un trapware para calificar estos leads que son estas interacciones por lo general esto es un producto digital de bajo costo que se ofrece que se ofrece al terminar el registro gratuito de alguna forma es como cuando yo es lo que les decía si yo quiero participar de un seminario gratuito probablemente o si quiero alguna prueba algo ¿cómo se llama la institución para robar los productos? una muestra si yo quisiera una muestra probablemente si yo me registro voy a tener un cierto descuento en mi primera compra ¿lo han escuchado eso? probablemente eso también es parte de las tácticas para captar ¿ya? y eso se hace a través de software no es que usted lo tenga que desarrollar ¿ya? aquí dice el trapware es un programa de computador basado en open source es decir de código abierto que yo lo puedo descargar y no tengo que comprar una licencia ¿ya? que consiste en una herramienta de seguridad e integridad de datos ¿ya? esto principalmente para la seguridad del cliente al momento de ingresar los datos de una tarjeta de crédito por ejemplo ¿cuál es la ventaja de operar de esta manera? menos cantidad y más calidad por ejemplo si con la generación de contenido podemos obtener mil me gusta con este proceso podemos conseguir aproximadamente 30 ventas ¿ya? cuando nos referimos a este a este compre por primera vez y le vamos a hacer un descuento ¿ya? que es una estrategia de captación de clientes yo por ejemplo podría diseñar dentro de mi plan de comercialización que si usted compra el paquete comercial o el paquete turístico de aquí a diciembre va a tener un precio pero si usted ya lo compra en enero o febrero va a tener otro precio sube entonces de alguna forma estoy seduciendo estoy tratando de captar este cliente para que me compre y para eso tengo que ocupar estas estrategias de marketing promocionales ¿ya? lo otro secuencia de emails para guiar esto hacia la compra uno de los pasos más importantes del embudo de conversión de ventas es la secuencia de emails que reciben los clientes ¿ya? la cantidad la cantidad y el tipo de emails componen un tipo de embudo que va a depender de la estrategia y de con quiénes trabajemos ¿ya? probablemente si nosotros elegimos dos segmentos de mercado vamos a tener que desarrollar dos embudos de venta distintos para captar a cada uno de estos clientes y generar este proceso de automatización para cada uno de estos segmentos que yo previamente dije que voy a trabajar o a quién le voy a vender o para quién estoy construyendo valor ¿ya? por eso es importante también tener una buena redacción porque si usted llena a la persona de emails probablemente la persona no solo no los lea sino que además se va a salir de la suscripción y usted lo va a perder ¿ya? también hay que ser cuidadoso respecto de cuáles son las estrategias que nosotros vamos a utilizar para la captación y promoción o en este caso la automatización de la venta ¿ya? Usted debe segmentar ya que hay un ejemplo de segmentación en este caso es un ejemplo de un curso de grande lanzamiento que puede incluir tres opciones por ejemplo estoy empezando quiero diseñar mi primer lanzamiento digital o soy avanzado tengo experiencia y quiero lanzar mi lanzamiento a seis cifras a aumentarlo por eso o soy profesional de lanzamiento es decir quiero desarrollar nuevos productos y servicios compartirlo y ayudar a la gente a salir adelante ya como típicas promociones que salen de este video corto que sale antes de la publicidad pagada que sale antes de cuando yo quiera escuchar en YouTube y aparece la publicidad pagada y en 30 segundos hay un yo no puedo eliminar el comercial por lo menos cinco segundos va a depender de cuánto haya pagado en este caso la persona para que pueda eliminar ese comercial y no sé lanzan un comercial de 30 segundos donde hay una persona muy fobial muy simpática que te invita y te dice te voy a hacer millonario acércate a nosotros nosotros estamos a contar el secreto que probablemente esos también están muy no deben ser de muy buena fuente pero un poco eso es lo que de alguna forma busca y ahí ¿qué hacen? venden cursos venden ese tipo de cosas tienen un curso listo y lo venden mil veces y en el mismo curso sacan una tremenda cantidad de dividendos pero invirtieron en publicidad pagada para captar a ellos bueno a modo de resumen un embudo exitoso necesita automatizaciones los procesos deben automatizarse si usted quiere ser una gran empresa debe pensar inmediatamente por mucho que sea una microempresa o un emprendimiento debe necesariamente estar relacionado con la tecnología y tener automatizaciones para que cuando vaya creciendo usted no se encuentre con con cosas inesperadas ¿ya? o no sé o pierda ventas por no tener la capacidad de lograr captarlas ¿ya? las automatizaciones son acciones programadas que nos ayudarán a medir los distintos comportamientos del usuario y activar diversas acciones de seguimiento venta y publicidad es decir las tácticas que yo voy a utilizar para generar esta venta ya lo hemos hablado el seducir a esta persona el el emocionarlo buscar por ahí ¿cierto? para que esta persona finalmente diga que voy a comprarlo porque esto en realidad satisface mi deseo o soluciona un problema ¿ya? y aquí entra también todo esto del diseño de las aplicaciones y de las páginas web que tienen que ser amigables colores amigables letras amigables ¿ya? para que el usuario tenga una buena experiencia al momento que tenemos un software complejo probablemente los usuarios lo van a ocupar una vez y ya no lo van a ocupar y por tanto usted no va a vender entonces también es importante de tener en consideración eso ¿ya? las automatizaciones y especialmente con con el con internet y con todas estas herramientas nos van a permitir dar seguimiento a las personas con las cuales nosotros hemos tenido hemos tenido cierto no solo la compra para aquellos que podemos fidelizar sino que también aquellos que pueden ser eventuales clientes y aquellos también que por ejemplo dejan la compra en el carrito de compra ¿ya? porque se me olvidó comprar no sé no sé si le ha pasado a mí me ha pasado por ejemplo que yo he querido comprar algo o le pongo me gusta y ahí lo dejo en el carrito de compra pero después no lo quiero comprar y lo dejo en el carrito de compra y después posteriormente cuando pasa un tiempo inmediatamente Sodi u otra me envía me dice oye tienen las cosas aquí mira sale una promoción me incentiva automáticamente a comprar algo que yo dejé en el carrito de compra ¿ya? el embudo de conversión me va a permitir identificar esos procesos que no tienen que no finalizan ¿ya? que a lo mejor yo me yo no sé tuve que salir y dejé el producto en el carrito de compra y después me olvidé y después me recordó que yo necesitaba eso entonces yo ahí me acordé que necesitabas por lo tanto voy y lo compro entonces es súper importante desarrollar un buen embudo de conversión que permita tener cada una de las tácticas y automatizaciones para la venta para la captación de clientes para vender y tener y tener el seguimiento para saber además nos puede dar información para acceso sistemático a los compradores enviar email enviar email de cuentos para recuperar aquellos carritos de compra abandonados en el 5% ¿ya? nos permite generar audiencia de publicidad para que sean más efectivos más segmentados que es lo que hemos hablado constantemente del segmento de mercado del nicho de mercado que es el perfil de cliente que no es un cliente ¿ya? entonces ¿tienen alguna pregunta alumnos? ¿al respecto? ¿les quedó claro? ¿vieron de qué se trata este de los compradores? no profe ninguna pregunta se entendió todo todo muy claro no se olvide no se olvide de esta metodología que es una metodología de la literatura pero probablemente se van a volver a encontrar ¿ya? en los libros de marketing tienen que desarrollar un plan de comunicación ¿ya? y ustedes como profesionales tienen tienen que saber manejar estos conceptos ¿ya? así como el concepto de sustentabilidad de Nicolás me aprovecho de comentar que la clase partía con una pregunta ¿ya? y no sé si usted está en condiciones de responder la pregunta leyó el documento que enviamos en la clase asincrónica del día jueves